La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies Hoy estoy con Lu y vamos a trabajar una actividad de motora fina Lu Y vean lo que tenemos aquí, estos tarros Lu eran de cuando vos eras una bebé pequeñita Los que usamos para meter uno adentro de otro, hoy les vamos a dar un nuevo significado y un nuevo uso Vamos a colocar aquí primero y además tengo prensas del mismo color que los tarros Morado, azul y rojo, rojo, morado, azul y rojo y tenemos prensas moradas, azules y rojas Y lo que tenemos que hacer Lu es abrir la prensa así duro con tus deditos y meterla en el tarrito que va, en el rojo Vamos a ver como nos va, donde va la morada y hacemos ahí la pinza, nos ayudamos El azul es como un celeste y lo metemos, que estamos trabajando aquí, duro, 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 dale duro Eso, motora fina, la pinza que fortalezcan estos deditos que es tan importante para cuando empiezan a tomar el lápiz o las crayolas Y comienzan a pintar y a escribir y también estamos buscando lo que es igual y diferente ¿Esta dónde va? Si ves que se te complica muchísimo, no, no, vos sí puedes hacerlo ¡Eso! Cuando son más pequeñitos, esto lo podemos empezar a trabajar desde el año y medio Le damos dos colores, si usted ve que al bebé se le dificulta mucho abrir la prensita, nada más que lo meta en el tarrito Y ya poco a poco empezamos a hacer este otro ejercicio donde el bebé con la fuerza de sus deditos debe de abrirlo Y usted me preguntará, pero Pri, ¿dónde consigo esas prensas? Hay algunas pasamanerías que las tienen, pero si no son las prensas de madera normales que agarramos y las pintamos del color que queramos Y vamos a poder trabajar diferentes actividades con estas prensas, fortaleciendo los músculos finos de sus manitas Y además la coordinación entre el ojo y la mano, donde ellos tienen que meterlo y colocarlo en el lugar apropiado ¡Sos un artista, Lu! Me ayudaste montones, muchísimas gracias Y recuerda que Huggies Natural Care cuida la piel de tu bebé por su suavidad y su absorción insuperable Y además ahora vienen diferenciados para ellas y para ellos ¡Pruébalos! La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies